En la noticia, esta vez presentaron el que va a ser, oigan, su último trabajo discográfico, el final. Uy, pero vamos a ver qué dieron los rebeldes en esa conferencia de prensa que lanzaron. ¿Tuvieron tiempo para hacer una conferencia de prensa? ¿Vamos? Sí. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y es que después del tremendo éxito de RBD, después de su gira del adiós, ahora lanzan al mercado su última producción discográfica titulada Para Olvidarte de Mí. Misma que los reunió por última vez durante su presentación. Este disco es muy especial porque es el último. Está realmente muy bien hecho, con mucha gente muy talentosa. Y es que aunque la mayoría de ellos tiene ya diversos proyectos individuales, se dieron tiempo para este último disco que según ellos promete quedarse en el recuerdo de su público. Hay canciones para todo y aparte es una edición limitada. Solamente van a salir creo que 40 mil copias. Varias emociones se vivieron en esta conferencia. Sorpresa, cuando Poncho Herrera vía telefónica saludó a la prensa desde Venezuela. Pero quien se llevó la tarde fue Cristian Chávez, quien al contarnos de su campaña contra la homofobia, apasionado, no se dio cuenta de lo que dijo y hasta hizo reír a todos los presentes. Creo que la sociedad me dio a mí una aceptación, me dio una sonrisa y lo único que yo puedo hacer con eso es, además de mi proyecto musical o de mi proyecto como artista, encabezar esta cruzada para que la gente pueda ser feliz. Y yo invito a la gente a que salga, a que se den cuenta de que todos los gays estamos por todos lados, no es una comunidad, son los que te hacen el pelo, los que trabajan contigo, los que manejan la cámara, los que te visten. Sin duda a la que no podíamos dejar de preguntarle sobre su tan sonado compromiso fue a Anaí, quien divertida una vez más lo desmintió. De verdad se les prometo que no, yo nunca he dicho eso, no sé de dónde salió, pero se hizo algo que ya me da mucha risa, ¿no? Obviamente yo me quiero casar algún día, como cualquier mujer, creo que es el sueño de todas, pero en este momento no, creo que no, 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 estos son míos. Inegable es el éxito de estos chicos en la música y en la actuación y deseando podamos seguir disfrutando más de cada uno de ellos, nosotros regresamos a los estudios de Escándalo TV. Estamos viendo...